La economía durante el franquismo. Tres etapas se pueden distinguir claramente en la evolución de la economía española bajo el régimen franquista. La primera, con una etapa prólogo claramente identificable con la economía de guerra en la zona rebelde desde 1936, se extiende desde 1939 hasta finales de la década de los 40. También la podemos llamar autarquía. La segunda comienza aproximadamente en 1950 y llega hasta el verano de 1959, que podemos llamar apertura. Y la tercera se extiende desde 1960 hasta 1973, cuando se abre la etapa final de la dictadura, que se superpone a los primeros síntomas de la crisis económica mundial de 1973. Esta etapa ha sido denominada por muchos economistas de la época como la del milagro económico. La autarquía. A partir de 1938 ya se empiezan a fijar las bases normativas e institucionales de la política económica que se aplicaría en lo sucesivo. El bloqueo de transferencias de capital al extranjero, la creación del Servicio Nacional de Abastecimientos y Transportes, la política intervencionista en el sector triguero y las limitaciones en la libertad de industria. Son factores que prefiguran lo que será la tónica de la década, intervencionismo económico del Estado y política de autarquía. En términos de evolución del crecimiento económico, la primera etapa del franquismo presenta un balance negativo. Durante esta primera década, España sufre un periodo de estancamiento sin comparación en su historia contemporánea. Incluso teniendo en cuenta que las destrucciones de instalaciones industriales durante la guerra habían sido muy limitadas y se comparan, por ejemplo, con las sufridas por varios países centroeuropeos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1945 el crecimiento de la producción industrial fue negativo. Entre 1946 y 1950 presentó tasas positivas, pero claramente inferiores a las del resto de países europeos, que sólo recibieron las ayudas norteamericanas a través del Plan Marshall desde finales de 1948. El significado último de todo esto es que la posición económica del primer franquismo supone el fin del proceso de crecimiento económico moderado pero mantenido que había comenzado en España en el último tercio del siglo XIX y, asimismo, supone un ensanchamiento de la distancia que separaba a España de otros países de Europa Occidental. Lo que se combinó con la represión de los sindicatos y de las organizaciones de clase, una rígida disciplina laboral y la fijación de salarios en la industria en una situación caracterizada además por una coyuntura inflacionista en los precios, el consumo privado retrocedió a niveles inferiores a los de 1928, al igual que también retrocedió hasta 1945 el índice de inversión de capital. Todo lo antedicho ha de ponerse en relación con los efectos de la política económica del primer franquismo, caracterizado por un intervencionismo extremo al servicio de la opción aislacionista del régimen. Ese modelo de organización económica se define en principio por la autarquía económica y la intervención del Estado en la planificación de la actividad económica. La planificación económica del primer franquismo consiste en una suerte de intervencionismo tradicionalizante, también llamado por algunos autores como patriarcalismo económico, que en parte reproducía y continuaba las líneas de la política económica anterior a 1936 y que en parte era también una adaptación del modelo intervencionista que ofrecía la Italia fascista, especialmente en lo referente a creaciones institucionales, por ejemplo, la fundación del Instituto Nacional de Industria en 1941 o la promulgación del Fuero del Trabajo. La característica distintiva del modelo intervencionista español en esos años no será solamente el racionamiento de los artículos escasos o el control de los precios, sino también la torpeza del aparato estatal que administraba los controles y el hecho de que la autarquía y el dirigismo no eran considerados como expediente temporal, es decir, una solución transitoria mientras durase la coyuntura bélica en el continente, sino como una política permanente para una suerte de estado imperial militar con ciertos resabios de economía cuartelera muy del gusto de los limitados conocimientos en materia económica del mismo dictador Francisco Franco. Pero la planificación económica del franquismo no pudo evitar algunas disfunciones muy importantes, sobre todo tres. Por un lado, la existencia de un mercado negro de gran amplitud, el llamado por entonces extraperlo, amparado muchas veces en la corrupción de las familias políticas próximas al régimen. Por otro lado, el auge de prácticas monopolistas y la generación de rentas a favor de las empresas y grupos de presión que ocupaban posiciones ventajosas cerca del poder político y que son las que acceden al tráfico de licencias de importación, cupos de racionamiento, divisas y un largo etc. Y en tercer lugar, el régimen dejará muy escaso margen de libertad a los empresarios que quisiesen invertir con criterio de lucro productivo. Tampoco podrá evitar la corrupción administrativa y lo más doloroso, la miseria y las estrecheces de la gran mayoría de la población. La apertura. Este segundo periodo se va a caracterizar básicamente por el apreciable ritmo de crecimiento de la economía española entre 1951 y 1958 y el cambio de orientación fundamental de la política económica, cambio que será lento pero progresivo. En lo que se refiere al crecimiento económico, los índices muestran unas tasas elevadas. El índice de producción industrial de su periodo de 1951 a 1955 es de un 6,6% y durante el quinquenio 1956 a 1960 llega a ser de un 7,4%. El mayor dinamismo productivo durante ese decenio corresponde al sector industrial y la renta real por habitante aumenta de 694 dólares por habitante en 1950 a 1.042 en 1960. España, y eso es significativo, seguirá en lo sucesivo de modo uniforme la pauta de otros estados europeos y muy particularmente de los países de Europa Meridional. En concreto, países como Grecia, Italia o Yugoslavia pesan en el desarrollo español lo que podríamos denominar como relaciones exteriores, transacciones comerciales, remesas de migrantes que retornan al país y alimentan fundamentalmente a la banca privada y por último, flujos de capital y divisas gracias por la aparición del turismo de masas procedente de los países de centro y norte de Europa. Sin embargo, los pasos aperturistas de la política económica española cara a abandonar la autarquía anterior fueron durante los años 50 cortos y plenos de cautelas. Solamente se vencerán esas resistencias internas con la puesta en práctica del llamado Plan de Estabilización del 1959. Con todo, este denominado decenio bisagra de la economía española presentó un claro carácter de atenuación de la rigidez autárquica de la política económica del franquismo que había caracterizado la etapa anterior. En buena medida, ello implicaba una adaptación a la atmósfera de liberalización económica que se respiraba en Europa después de recibir el Plan Marshall con cuya ayuda no pudo contar España por razones políticas. La política liberalizadora de los gobiernos franquistas fue gradual y hubo de vencer a las resistencias de los sectores del régimen que seguían pronunciando a favor del mantenimiento de la política económica del periodo anterior. Pero esa liberalización económica era un requisito básico que debía acompañar a la aceptación e inserción del régimen de Franco en la escena internacional, especialmente tras 1953 cuando se firman los acuerdos entre España y Estados Unidos. El nuevo gobierno formado en 1951 en el que ya figuran algunos de los aperturistas destacados como Gómez de Llano o Castevani impulsará la introducción de nuevos criterios de gestión económica en el ámbito de sector público y la empresa privada, así como medidas destinadas a eliminar los obstáculos que entorpecían la actividad económica en nombre de la protección y del intervencionismo. Hay que tener en cuenta además un tercer factor relacionado con la política exterior, las contrapartidas económicas que fueron incluidas en los tratados con los Estados Unidos, que también contribuyeron a la importancia desde Norteamérica de bienes de consumo, bienes de equipo y de materias indispensables para la industria. Esos tímidos comienzos de cambio y dinamización de la economía española, sin embargo, también dieron lugar a una acentuación de las contradicciones internas del sistema económico del país durante el mismo periodo. Por ejemplo, las crecientes necesidades de importación que tenía la industria, que se derivaban de la recuperación de la demanda interna española, se tradujeron inevitablemente en un enfrentamiento con la limitada capacidad de cobertura en el comercio exterior de unas exportaciones reducidas, poco diversificadas y que soportaban un tipo de cambio desfavorable para la peseta. De esta manera, las posibilidades de continuidad del proceso de expansión amenazaban con coagularse en cuanto no cabían dentro del corsé impuesto por el conjunto de normativas estatales de dirección de la economía surgidas en los años anteriores. Las huelgas obreras de 1956 y los conflictos estudiantiles también ponían de manifiesto estas contradicciones agudas del modelo de desarrollo económico interno. Hacia mediados de la década se hacía evidente la necesidad de acabar con la estabilidad ficticia consagrada en el conjunto de reglamentaciones y controles directos sobre la producción que eran herencia de la década anterior mientras las tensiones de la economía española real se disparaban. El nuevo gobierno de 1957 casi coincidía en el tiempo con la firma en Roma del tratado fundacional en la CEE en marzo de ese año y llevaría a cabo un conjunto de medidas orientadas a conseguir la estabilidad económica interna y la inserción global de la economía española en el mercado exterior así como una flexibilización de las regulaciones del mercado interno. Ese conjunto de medidas será conocida como la preestabilización y antecede al tercer y definitivo paso hacia la liberalización de la economía española. El plan de estabilización del verano de 1959 que proponía según el memorándum dirigido por el gobierno español al Fondo Monetario Internacional dar una nueva dirección a la política económica con el fin de alinear la economía española con los países del mundo occidental y liberarla de intervenciones heredadas del pasado que no se corresponden con las necesidades de la situación actual. La economía española en 1959 se hallaba de hecho al borde del caos por lo que el plan de estabilización no fue sino una suerte de cura de caballo para sortear el callejón sin salida al que llevaba el mantenimiento de la política económica del periodo anterior la autarquía. El plan de estabilización supuso una reestructuración dolorosa de la economía española eliminó la mayor parte de las barreras impuestas a la libre circulación de capitales por la política autárquica y normalizó las relaciones internas de costes y precios al acabar con el control de precios que había sido normativo hasta entonces. En definitiva marcó un rumbo diferente para la economía y fue el resultado necesario de toda una década caracterizada por el inicio de un crecimiento económico que no podía seguir en los marcos legales de la política económica que hicieron durante la posguerra que era pura autarquía el país sobrevivía solamente de los recursos que producía y esto no permitía avanzar a la industria por ejemplo que adquiriría una gran importancia a partir de ahora. Los años del boom con los primeros años 60 se abre la tercera gran etapa de la economía española durante el franquismo que durará una década coincidiendo con el ocaso político entre la dictadura y el término del largo ciclo de prosperidad que caracterizó a todos los países de Europa Occidental a partir de los años 50. En lo que se refiere a los factores determinantes del crecimiento económico de este periodo hay que señalar que la economía española después del plan de estabilización muestra una gran capacidad para aprovechar las condiciones favorables que se le presentan en el mercado internacional. Esa capacidad se traduce en una ganancia de amplios márgenes de productividad que antes eran desaprovechados por las limitaciones de la autarquía. Las ventajas comparativas de la economía española consistían en concreto en energía barata obtenida sobre todo mediante el aprovechamiento de la rica red fluvial no en vano el régimen se caracterizó por la política de construcción de embalses hidroeléctricos precios favorables relativos de las materias primas y de los alimentos lo que se traducía en menores costos de producción financiación exterior que se nutría de transferencias de capital por parte de los emigrantes que en los años 60 se dirigían a los países industrializados de Europa Occidental divisas del turismo y entradas de capital al extranjero también la fácil adquisición en el mercado internacional de la tecnología y los productos necesarios para secundar los cambios en la demanda había abundantes disponibilidades de mano de obra gracias al proceso de éxodo masivo de la población rural hacia las ciudades y asimismo por la incorporación en proporción apreciable aunque muy inferior a otros países de Europa Occidental de la mujer al mercado laboral la posibilidad de emigración hacia el exterior ofrecía además la válvula de seguridad adicional que garantizaba que en España no se iba a producir una situación de conflictividad social por la desproporción existente entre mano de obra excedente y oferta de trabajo los efectos combinados de la situación descrita hicieron posibles un intenso desarrollo económico que modificaba la función de producción de la economía española por el cambio de intensidad en el uso de los factores de producción y también transformó de modo radical los hábitos de consumo y comportamiento de los españoles a lo largo de esta etapa surgió una auténtica clase media sin embargo hay que aclarar que el ritmo de liberalización de la economía española fue disminuyendo lentamente a lo largo de la década en vez de acelerarse progresivamente con lo que sobre todo tras 1963 y 1964 el camino de la política económica era más bien una irregular trayectoria en zigzag incapaz de superar ciertos límites así subsistieron algunas presiones involucionistas tanto en el sector exterior como en la ordenación de los mercados internos se mantuvieron dificultades para la creación de nuevas industrias y asimismo la rigidez del mercado de trabajo y la intervención estatal en el sistema financiero marcaron a partir de 1964 una subetapa durante la que se volvió de modo tendencial hacia una economía más corporativa por la que el gobierno concedía continuidad y estabilidad al empleo a los sindicatos verticales del franquismo y a la financiación privilegiada de ciertos sectores empresariales políticamente afines como siempre las dictaduras pues tienen a todos sus colegas al lado siempre en parte la relativa desaceleración del ritmo de esta liberalización económica de la que estamos hablando tenía también que ver con el temor a que un proceso de desarrollo económico libre llevase tarde o temprano como después se vio a una difícil coexistencia con las fronteras de un régimen político autoritario el tecnocratismo del opus dei máximo impulsor de la política de desarrollo económico el desarrollismo personificada en la actuación de ministros como López Rodó o López Bravo se enfrentó en más de una ocasión con resistencias internas dentro de los cuadros de poder y de algunas familias políticas del régimen en lo que se refiere al alcance y entidad de la expansión económica del franquismo durante estos años es de destacar el inusitado ritmo de crecimiento económico que tiene lugar en términos generales entre 1961 y 1974 entre esos años la tasa media de crecimiento del PIB fue de un 7% solo superada en aquel periodo por Japón imaginaros y que tuvo como resultado colocar a España como séptima potencia industrial del mundo desde 1967 sin embargo el ritmo de crecimiento anual del PIB descendió a un 4 o 5 por 100 con años de cierta recesión relativa como en el resto de Europa Occidental en 1967 y 1970 y después de la crisis del petróleo de 1973 y el 74 de todos modos conviene clarificar una cosa que cuando tengáis una discusión con una persona que defienda el régimen de Franco diciendo que se vivió un periodo de crecimiento económico hay que subrayar le podríais decir que el crecimiento económico español de estos años no es tan excepcional si se sitúa en el contexto de los demás países de la Europa del Sur el ritmo de crecimiento de España era sólo ligeramente superior al de Italia Yugoslavia o Grecia por la misma época la verdadera trascendencia de esta etapa de la economía española ha de valorarse por la amplitud y sentido irreversible de las transformaciones estructurales que empiezan o se consuman entre 1959 y 1975 esos cambios estructurales son sinónimo de reequipamiento y modernización de un amplio abanico de actividades productivas en todos los ámbitos sectoriales así en el sector industrial auténtico motor de la expansión económica se produjo un intenso crecimiento que se acompañó de profundas variaciones en su estructura interna la industria española de 1970 tiene un rostro bien diferente y más competitivo en relación con la de 1950 como se podía apreciar en el mayor peso de las industrias químicas metalúrgicas y de fabricación de bienes de equipo en el fuerte aumento de la productividad del trabajo y en la mayor especialización productiva en el sector agrario la transformación estructural fue radical si bien su alcance fue muy desigual según las zonas y regiones durante esta etapa tuvo lugar una descarga de mano de obra rural en forma de éxodo masivo hacia las ciudades y emigración al extranjero también cambiaron las exigencias básicas de la demanda de productos alimenticios y en consecuencia afectó también profundamente a la actividad agraria se producirá una remoción extraordinaria de estructuras en los referentes al tamaño de las explotaciones los niveles de mecanización de la agricultura la selección y mejora de cultivos y razas ganaderas por otro lado las redes de distribución y la misma configuración mercantil de las empresas agrarias es cuando penetran verdaderamente las sociedades anónimas en el campo igualmente tendrá lugar un importante avance del sector terciario que es inseparable del proceso de urbanización de la sociedad española llegando a situarse a la cabeza de la distribución por sectores de la población activa a esta terciarización contribuyeron especialmente la expansión de los medios de transporte y comunicación así como el turismo de masas que dio lugar a un desarrollo vertiginoso de ramos como el de la hostelería y finalmente y de forma muy señalada se produjo también un crecimiento y modificación importantes de la composición de las exportaciones españolas el porcentaje de las exportaciones pasó de constituir de un 4,7 a un 8% del PIB en composición disminuyó la proporción de productos agrícolas dentro del comercio de exportación y entre 1967 y 1974 aumentaron las exportaciones de bienes de equipo y manufacturas del 13 al 22% y del 25 al 36% respectivamente así que en consecuencia de tener una industria tan fuerte las exportaciones en España en ese momento pues estuvieron muy pero que muy bien ahora bien la economía española fue acumulando también una serie de debilidades y fragilidades que la crisis económica de 1973 y 1974 se encargaría después de poner dramáticamente al descubierto entre ellas destacaban las siguientes sin olvidar el hecho de que al coincidir el final del franquismo con los primeros efectos de esta crisis económicas internacional se agravaron los propios problemas derivados de la coyuntura económica en fin que las razones fueron las siguientes en primer lugar la excesiva dependencia energética española respecto al exterior en concreto la dependencia del petróleo y gas natural importados la segunda razón era la vulnerabilidad de las industrias españolas ante la agresividad competitiva de los nuevos países industriales de la periferia como podían ser Taiwán Corea del Sur o Hong Kong capaces de producir artículos de calidad a precio muy inferior gracias al mínimo coste de la mano de obra empleada ejemplo claro de ello ha sido la crisis de la construcción naval en España por mor de la competencia coreana otros problemas que se plantearon fueron en tercer lugar un elevado endeudamiento de las empresas españolas tanto del exterior como del interior y en cuarto lugar la existencia de un sector público mal formado poco racionalizado e ineficiente junto con un grado aún muy elevado comparativamente en el contexto europeo occidental siempre estamos hablando de esto de intervencionismo económico herencia del primer franquismo hasta prácticamente nuestros días siguió siendo el excesivo peso de empresas públicas fuertemente deficitarias como UNOSA o ENSIDESA y por último la última razón de esta crisis eran las rigideces institucionales e injerencias administrativas en diversos mercados de productos y servicios lo que no se veía acompañado de un sistema fiscal equilibrador y corrector de desigualdades de desigualdades de desigualdades de desigualdades de desigualdades